Muy bien. Y ayer el profesor Guillermo me llevó para pasear de noche a visitar el Palacio del Chivo y está muy bonito, ¿no? Entonces se le puso la foto ahí. Bien. Próximo slide. Esos son mis disclosures para decir lo que los estudios que voy a presentar acá en parte son cuando cuente al respeto de la Trotoximab, fueron por gran suporte de Genentech y decir que el RAVE Trial, que voy a también presentar dado, fue fundado no por el Instituto de Kidney Disease del NIH, pero por el National Institute of Allergy and Immunology. Próximo. Esto es un slide histórico para mostrar que en los años 50, los pacientes que tenían el diagnóstico de aquel 12 giant cell granómatos, o en aquella hueca de granulomatosis, o hoy llamado GPA, o granulomatosis y polingiitis, sin tratamiento, al final de 12 meses, más de 80% de la población había fallecido. Esa es la survival, la red de esos pacientes sin tratamiento. La introducción, próximo slide, del grupo del Dr. Fauci, del uso de la ciclofosfamida junto con la prednisona, resultó en esta enfermedad que era fatal, en un índice de remisión entre 50 y 90% y a un aumento de la sobrevivencia de 20 años. El problema, el próximo, es el problema con el uso de la ciclofosfamida y la prednisona, es que el tratamiento, como mostró el Dr. Appel, del alto uso de esteroides, no es sin ningún paraefectos, cuando existe una morbididad permanente, en un 40% de los pacientes, es asociado con un mayor riesgo de infección, en un 40% de los pacientes. Esos pacientes pueden desenvolver cistitis hemorrágica, y existe, precisamente en la población joven, un riesgo de infertilidad, y a largo plazo, 10 años, 15 años, 20 años, un riesgo de carcinoma de la vejiga, linfoma, leuquimias. Entonces, y más importante todavía, no todos los pacientes responden a la ciclofosfamida, y la prednisona, tipo 1, 10% de los pacientes no responden. Existe también una idea de que no todos los pacientes necesitan en verdad ciclofosfamida, y pueden necesitar menos, y por eso, la idea de crear estudios que evitaran el uso de la ciclofosfamida, o decir, bueno, si tienen tanta sociedad, que sabemos usar un ciclo menor de ciclofosfamida, o una manera más segura de usarla, han sido investigados. Y en eso, la IUVAS de European Vasculitis, el grupo de estudios de Europa, hizo una contribución muy significativa, porque las mayores partes, los grandes estudios en vasculitis, vinieron del IUVAS. La primera tentativa de no usar ciclofosfamida, es el dado del estudio que se llama el NORAN, de Christine DeGruz, que es el primer autor, y ese estudio lo que vio fue usar pacientes con anca vasculitis, pero sin involvimiento renal del NORAN, porque viene por normal, función renal normal, y esos pacientes fueron randomizados, hace tratados con prednisone y ciclofosamida, versus metotrexate, plus prednisone, y al final de 12 meses, los pacientes pararon el tratamiento y fueron a follow up por 6 meses más, que era el final del estudio. El resultado del NORAN mostró que el uso de prednisone con metotrexate, y o prednisone con ciclofosamida, en pacientes que no tienen comprometimiento renal, resulta en los mismos resultados. Ahora, es importante decir que este estudio tiene una importancia un poco pequeña para la nefrología, porque la mayor parte de nuestros pacientes, que nosotros vemos, son pacientes que tienen comprometimiento renal, y por tanto no son vistos en el grupo de metotrexate, especialmente cuando la creatinina es mayor que 2.5, porque existe el riesgo de toxicidad muy grande con el metotrexate. Pero, por otro lado, más o menos un tercio de los pacientes en el NORAN, tenían un comprometimiento renal, no por aumento de la creatinina, pero por demostración de que tenían hematuria, tenían proteínuria. De cualquier manera, muestra que en pacientes que tienen función renal normal, y usted quiere evitar la ciclofosamida, el metotrexate es una opción. Subsecuentemente, hubo el estudio, el otro estudio es, podemos disminuir la exposición a ciclofosamida, y con eso disminuir la toxicidad. Y este estudio fue el CICASEREN, que básicamente randomizó, randomizó pacientes con GPA o con microscopía Microscopic Polyangiitis, a ser tratados con predizona y ciclofosamida, y inicialmente, cuando la remisión fue inducida, ellos fueron randomizados a manutención hasta 12 meses con ciclofosamida, o manutención a esa tioprina. Y el resultado fue que 93% de los pacientes fueron remisión a 6 meses con predizona y ciclofosamida, y cuando fueron seguidos por los otros 12 meses, mantenerlos en ciclofosamida, o cambiarlos a uso de esa tioprina resultaba en la misma tasa de residiva. Entonces, el CICASEREN muestra que usted no necesita mantener un paciente con ciclofosamida por 12 meses, usted lo induce a la remisión con 3 a 6 meses de tratamiento de ciclofosamida, y después usted lo cambia, lo puede mantener muy seguramente, de manera segura, con el uso de esa tioprina. Una otra manera de mejorar las complicaciones de ciclofosamida es, quien sabe, usamos ciclofosamida endovenosa en vez de oral. No es sorpresa, porque si usted calcula, cuando usted usa pulso de ciclofosamida versus ciclofosamida oral, la dosis cumulativa es en media la mitad, en otras palabras, si usted va a usar un curso de ciclofosamida en un paciente oral por 6 meses, y eso calcula más o menos en 30 gramas, pero si usted va a hacer eso, pero como usando ciclofosamida por metro cuadrado, eso se traslada en más o menos la mitad de la dosis total. Entonces, CICLOPS study, eso avalió, pacientes con, tenían vasculitis con enfermedad renal, y fueron randomizados a recibir ciclofosamida impulso de 15 miligramos por 10 dosis, o junto con pre-nisona, o ciclofosamida más pre-nisona oral, y a los 6 meses fueron de nuevo, cuando estaban en remisión, cambiados para la manutención, cuando ellos estaban en pequeñas dosis, y a los 18 meses era el final del estado. Esto es solo para mostrar lo que pasó, todos los pacientes que recibían el pulso, recibían el pulso de ciclofosamida, inicialmente tipo 3 dosis, a una semana después, y después cada 2 semanas, pulso de 15 miligramos, y los grupos que tenía pre-nison recibían oral, y la pre-nison 2, a partir de los 6 meses, era disminuida. Importante acordarse, cuando vamos a hablar de los datos del RAVE study en rituximab, es que los estudios europeos, siempre usan pequeñas dosis de manutención de pre-nisona, el cicácerin lo usó, el ciclofos lo usó, y el noran lo usó, siempre lo mantienen, no ponen los pacientes al cero de pre-nisona. La segunda cosa que hay que acordarse, es cómo calculan remisión, porque ellos aceptan, por ejemplo, el VIVAS, el Birmingham Vascular Activity Score, de uno como paciente que estuvo en remisión. Y el resultado del ciclofos es el que, básicamente, si usted lo da pulso de ciclofosamida, o de ciclofosamida oral, la proporción de pacientes que entran en remisión es la misma. Entonces, como terapia de inducción, usted puede, en vasculitis, tanto intravenosa como oral, es lo mismo, la incidencia de para efectos es la misma entre los dos, la incidencia de infección es la misma, la incidencia de leucopinia es la misma. Entonces, decir, bueno, pero ¿cuál es el problema? Entonces, todos los pacientes deben ser usados con intravenos. El problema es el siguiente, que es la historia de que usted lo paga ahora o lo paga más tarde, porque el uso del problema con la IV es que tenía resultados, muestra una mucho más alta incidencia de recidiva si usted usa la ciclofosamida. Entonces, usted puede economizar al inicio, pero 12 meses después, al tener que retratar a ese paciente que tuvo una recidiva de la vasculitis, entonces, la 6 se transforma en 12. Bueno, entonces, a respecto de la manutención del tratamiento, porque uno sabe que esos pacientes con vasculitis anca van a recidivar, del 30 al 50% de los pacientes que tienen anca vasculitis van a tener una recidiva 3 a 5 años después de la remisión inicial. Entonces, ¿cómo hacer para mantenerlo en remisión? Una idea es, después que fue inducida a remisión con ciclofosamida, ponerlo en un otro agente que lo mantenga en remisión. Pero, ¿cuál agente va a ser? Este estado es del grupo francés de Guilleva, mostrando que en esos pacientes que entraron en remisión, si usted lo mantiene o con metotrexate o rosa esa azoteoprina son igualmente eficaces. Recuerden que el metotrexate usted necesita usarlo en pacientes que tiene función anal preservada. Pero acuerden con Pañó y colegas esa azoteoprina es excelente para mantener en remisión a los pacientes. Now, una otra cosa y ahí es una cosa graciosa porque como las randomized studies muestran es el reverso en la vasculitis ocurre en el uso de MMF y versus esagataprin para manutención de la vasculitis. En este gráfico lo que muestra es el siguiente es la proporción de pacientes en manutención que consiguen que van al primer relapse es mayor en el grupo con CELCEP de que en el grupo en esa talla oprima. Entonces, es el reverso de lo que es CELCEP. Entonces, voy a decir el siguiente ¿será que la pregunta lógica es el cual? Entonces, CELCEP induce vasculitis porque ¿cómo voy a explicar qué es mejor? Y ahí es la la ironía de los trials randomizados. Yo tengo un pequeño comentario a hacer esta cosa al respecto de los dos estudios del lupus y de esto. Para mí esa talla oprima tiene que ser usada de la misma manera que hablé antes al respecto de la ciclofosfamida. Para la cuando yo pongo un paciente en esa talla oprima yo hago esfuerzo de que ese paciente se transforme linfopénico. Si el paciente lo pongo en 2 miligramos de esa talla oprima y 4 semanas después los linfócitos de ese paciente están a 1.2 para mí el paciente no está siendo tratado con esa talla oprima y yo aumento la dosis hasta que el paciente induce la linfopinia. Cuando uno ve a ir cerrando más estares eso es una dosis 0 para todos 2 miligramos y ¡boom! ¿cuántos de esos pacientes realmente fueron atingidos linfopinia en el lupus estudio versus los que no fueron linfopénicos eso no sé porque no está en el estudio. De cualquier manera ese es el resultado del recáciler que muestra que la desatafra fue mejor después. ¿Qué hacer para pacientes que tienen con incapaculitis que tienen una rápidamente progresiva en otras palabras son pacientes que tienen fallo respiratorio debido a hemorragia pulmonar o una progresiva con una creatina más de 4? Acuérdense solo una cosa los pacientes fallan respiratorio porque hemorragia pulmonar no es igual a plasma fereces la mayor parte de los pacientes que vienen a su clínica que están tosiendo sangre pero tienen una oxigenación de 93% con 2 litros de catéter nasal ese paciente no necesita ir para plasma fereces con ninguno usted lo ponga en la UTI lo observa y trátele con metil prendezona y la mayor parte de su paciente se va a dar muy bien gracias cuando hablo de plasma fereces hablo del paciente que está respirando en el ventilador bueno los dados por eso vienen de este del MEPEX trial que mostró en pacientes tratados randomizados con metal prendezon o plasma fereces al cargo de 12 meses el resultado 80% existía una probabilidad de 80% de 20% más de estar fuera de diales en pacientes con plex versus metal prendezon el problema de este estudio cual es es que cuando esto fue mirado después de un año no existe diferencia ninguna si plex o metal prendezon entonces aparentemente el beneficio es apenas artificial de un año después de un año la diferencia de sobrevida de renal o de paciente no existía diferencia ninguna y como plex cuesta es cara la terapia es importante por eso que de otra manera Michael Welch que hizo una meta análisis publicado unos años en el American American Disease y el miró cual es el poder para calcular de cuantos pacientes teníamos que tener para tener el suficiente poder estatístico de decir plasma fereces funciona en pacientes con renal en movimiento renal o no y el calculó que teníamos que tener 750 pacientes en mínimo para poder hacer este cálculo y si usted combina todos los estudios con plasma fereces que existen en la literatura hoy nos llegan 250 entonces la evidencia que tenemos hoy es insuficiente para decir que plasma fereces es completamente es absolutamente necesario por eso que el Uvas junto con el Vasculitis Consortium está haciendo el estudio llamado el PECSIVAS que es un estudio que va está mirando si realmente el plasma exchange con esteroides plasma y ciclofosamida o ritóxima es un beneficio beneficiente o no son 500 pacientes que van a ser randomizados y el estudio está funcionando y esperamos que en los próximos dos o tres años tenemos la respuesta si plasma fereces es una cosa que todo el mundo hace y yo hago en la medioclínica para que realmente es necesaria o beneficiar o no en nuestros pacientes bueno nos últimos finalmente discutir las limitaciones del problema con los tratamientos como decía primero la metotrexate es buena pero no se puede usar en pacientes con creatina de 2 el ciclofosamida usa pero 10% tiene la comorbilidad que discutimos 10% de esos pacientes tratados con ciclofosamida no responden al tratamiento existe una enorme mortalidad con la ciclofosamida y existe a pesar de la ciclofosamida uno sabe que existe una recidiva de 30-50% por bajo en los primeros 3-5 años entonces la idea es que necesitamos tratamiento inicial y este fue un estudio que es un reportaje de un paciente que vimos a la Mayo Clinic fue la primera vez que el ritóximab fue usado es un paciente que tenía la historia de granulatosis de Wagner de GPA el paciente había sido tratado en el inicio con prenezón en ciclofosamida y había estado en remisión después tuvo un relapse se trató con prenezón y celsep el paciente relapse se trató con prenezón y ciclofosamida pero a pesar del prenezón y ciclofosamida el paciente la creatinina continuó aumentando 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 y los índices de inflamación era para arriba entonces nosotros también en aquel momento habíamos estado familiarizados con la ritóxima porque se usaba para el linfoma y con Dr. Speck se hizo el propósito bueno si el mecanismo del ANCA es a través de la B-cell quien sabe y quitándole las B-cell de la circulación con este anticuerpo no coronal inicial uno va a a funcionar entonces se hizo en un en ese paciente se hizo una una como se dice una un esfuerzo porque una situación desesperada que el paciente estaba perdiendo función se trató con ritóxima el paciente fue en remisión después de eso este fue la primera la primera vez que que ritóxima fue usado para el uso de ANCA masculitis después de eso se hicieron dos más estudios unos sin control también no randomizaron estudios pilotos que mostraron que ritóxima en pacientes que eran refractarios a terapia inicial funcionaban para el uso de la masculina con esos dados entonces se fue al National Institute de alergias y se consiguió la financiación del RAID que ya está publicado que fue un randomized study que avaliaba el uso de ritóxima con ciclofosavida para la reducción de la sociedad de la ANCA vasculitis el estudio para cortar un gran tiempo es un estudio de no inferioridad el propósito del estudio era mostrar que tratar pacientes con ANCA vasculitis con ritóxima y prenezona no era inferior a tratar de que tratarlos con prenezona y ciclofosavida y ahí ustedes ven vayan al de nuevo al inicial slide que les mostré con la mortalidad de 80% a 12 meses de los pacientes tratados entonces la asunción era que pacientes tratados con ritóxima no iban a tener y con prenezona y ciclofosavida iban a tener por lo menos 50% de 70% de beneficio y los pacientes no tratados de tener 50% de sobrevida y y que esa es la margen entre los tratamientos de ritóxima versus la ciclofosavida de 20% daba un resultado de no inferioridad en otras palabras si los pacientes tratados con prenezona y ciclofosavida 70% de los pacientes fueron en remisión y los pacientes tratados con prenezona y ritóxima llegasen a remisión de 51% o sea un poquito menos de que 20% sería considerado que la droga era no inferior porque la idea es que tendría menos con la no inferior porque tenía el beneficio de menos toxicidad de que el uso de ciclofosavida entonces acá si eso sería el 0 y ese es el 20% si los resultados de que consiguieron remisión llegasen hasta acá el o sea la inferioridad la margen de no inferioridad el estudio sería significativo y los resultados de rey en verdad con una margen tremendamente de casi cruzando la verdad el superiority border fue altamente significativo mostrando que el uso de rituximab plus prednisone inducía una remisión completa definida por el estudio como un vivas de cero y una prednisona de cero y eso es importante que ustedes guarden porque como decía ustedes los estudios europeos no bajan la prednisona a cero y algunos aceptan un vivas de uen entonces algunas veces se preguntan ah pero la remisión en rey no fue tan grande como la pero la barra de exigencia del rey es mucho más alta de que la exigida para remisión en los estudios europeos entonces y verso 50% en el ciclo de remisión entonces casi cruza la superioridad y cuando usted usa pacientes que entraron a remisión todavía usando prednisone a menos de 10 también el tratamiento de efecto es altamente superior altamente significativo mostrando que el rituximab no es inferior a a para inducción de remisión en la cámaras cuando uno divide entre pacientes con mpo o p a p a p p p a p a a p p p p p p p a a p porque el primary endpoint entre el tiempo de conseguir remisión la severidad de los de las recidivas los adversos efectos la única diferencia es que se tiene un grupo mayor de leucopinia en el ciclo fosfamida pero tal vez también hay que recordarse el siguiente y eso es importante cuando uno hace un estudio como ese esos pacientes por estudio tienen como le dije a usted Lesteres cuidado cada dos semanas cada dos semanas tenía la white cell count mirada controlada entonces eso en verdad en un sentido puede ser interpretado que mascara mucho más la potencialidad de los pares de los pares efectos de que lo que ocurre en realidad cuando uno trata a los pacientes fuera de un estudio en que usted le da la medicación y está y como le dije a mucha gente trata de que venga de aquí cuatro semanas y ahí empieza y no hacen rotineramente monitoración de las potenciales para efectos en la medicación del paciente la conclusión del REIF que representa la primera alternativa probada para la ciclofamera para inducción de la vasculitis y eso es de manera importante para pacientes que presentan con una enfermedad residivante en pacientes que tienen la primera vez que tienen diagnóstico de ANCA vasculitis para mí los dos funcionan igual prednisone ciclofasamida o prednisone retóxima no tiene diferencia en ninguno cuando usa usaría la preferencia de retóxima en un paciente primera vez es un paciente joven que tiene el problema que quiere quedarse tiene el problema de que la fertilidad es un problema entonces ahí uso la terapia con retóxima un paciente que viene por ejemplo una señora que tiene con ANCA vasculitis pero que fue diagnosticada 5 años atrás con un carcinoma de cervix o un carcinoma de mama ese paciente no le voy a dar ciclofamida ese paciente no le voy a dar retóxima y pero si un paciente viene tiene una PR3 positiva fue diagnosticada con GPA 4 años atrás ahora está teniendo una recidiva de la enfermedad sin duda ninguna yo le voy a dar retóxima porque es más efectivo del mismo grupo de 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 del de New England vino el rituxivaz el rituxivaz es un sentido complementario al 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 porque usó pacientes un estudio menor de 44 pacientes pero usó pacientes que tenían una función renal mucho más severa algunos de esos pacientes 9 pacientes estaban en diálisis y más viejos pero el resultado del rituxivaz también mostró ninguna diferencia entre uso de rituximab con el ciclofosfamid AR y los mismos resultados de tiempo de remisión tasa de relapso time to relapse idéntica en las conclusiones del rituximab que 12 meses de rituximab consigue los mismos resultados de que ciclofosfamid ha seguido por el bioprimio los resultados de los 18 meses también fueron publicados el año pasado y mostraron que acá a los 6 meses era el primer endpoint y después seguido por otros 12 meses una dosis un tratamiento de 4 dosis de rituximab en prednisone con prednisone descontinuada a 0 a 6 meses resultan en resultados idénticos a 18 meses que tratar a los pacientes con 3 a 6 meses de prednisone sacrofosamid y después mantenerlo con exatioprim por 12 meses y basado en la conclusión de el FDA aprobó rituximab la primera la única en verdad droga aprobada por el FDA para tratamiento de encabasculitis entonces para terminar mi charla los últimos dos slides me diría el siguiente que en 2014 para inducir la remisión en pacientes con la vasculitis severa tanto es citoxin con glucorticoid o rituximab da lo mismo rituximab no es inferior en pacientes con enfermedad nueva primera vez que el diagnóstico pero si es superior para el paciente que tiene enfermedad recidiva y las cosas que no sabemos es que cual del paciente que primera vez se presenta en frente de usted va a ser el paciente que es un año dos tres después va a ser el que va a volver a recidivar y como es que debemos tratar la prevención de la recidiva en los pacientes que fueron tratados inicialmente con rituximab porque mismo con rituximab esos pacientes van recidivar entonces cual es la historia como vamos a lidar con vamos a ver a esos pacientes cada vez que la bisel aumenta vamos a retratarlo o esperamos que la que la que la vuelva a circulación eso son para nuevos estudios y el último parte del último slide es que que hacer para pacientes que tienen una enfermedad limitada tipo nasal o pulmonar sin complemento renal esos pacientes creo que el uso de metotrexate y pernisona es perfectamente indicado y no tuve tiempo para decirles pero en pacientes que tienen MPO positiva con enfermedad renal pequeña o sea creatinina bajo de 3 limitada al riñón en nuestra experiencia en medio es que el uso de MMF con esteroides funciona perfectamente y usted no necesita hacer citoxan usted necesita hacer ritóxima no necesita hacer nada para remisión de los pacientes con enfermedad rápida progresiva considere el uso de plama fereces hasta que los dados del rituxivaz del pexivaz es available y para mala intención en los pacientes en remisión usted puede usar metotrexate o elizataioprin yo no sé si es mejor que en MMF pacientes con MPO positiva lo mantengo en MMF con excelente resultado y para pacientes que usted lo trató inicialmente con ritóxima la cuestión es qué hacer después y depende de cómo el ANCA se comporta si el paciente después de la retóxima se quedó ANCA negativa mi preferencia es hacer nada y simplemente utilizar ANCA y no tratarlos rutineramente con y finalmente para pacientes que tienen enfermedad refractaria al ciclofosfamida o que tienen un relapse sin duda ritóxima por inducción y ritóxima por maintenance porque esos pacientes ya han probado a usted que van a recidivar en el uso de azotrioprin entonces la manera de insistir en lo mismo no 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 tiene fundamento gracias aplausos Gracias.